Bueno amigos, estamos en vivo en uno de los stands que a mí más me gustan, que es Metal Earth y su línea Fascinations, que como podrán saber son estas pequeñas láminas que se convierten justamente en estas bellezas, como están viendo. Tripeo, R2, la TIE Fighter, la X-Wing y todo comienza con estas láminas, aquí está justamente la de la X-Wing y estas bases que son moldeables y bueno, ellos empezaron con otras líneas, esta es una serie Premium, esto es nuevo, esto es nuevo, esta es la serie Premium, el Alcón Berenari está muchísimo más detallado, de hecho vienen acá, está en caja grande. Ellos empezaron con figuras básicas como el Puente de Londres, como el Perla Negra, pero después avanzaron con Lucasfilm y consiguieron la licencia de Star Wars y ya tenían el convenio, cuando Disney compra Lucasfilm, pues ya fue más fácil para ellos. Y entonces aquí tenemos las distintas figuras, por ejemplo, aquí está C-3PO, completo en dorado, y otros de Star Wars, pero esto es lo nuevo de este año, están teniendo lanzamiento de Rogue One, aquí está K2, y estas son las naves que van a salir. Mucho de esto tristemente no está disponible en México, por alguna extraña razón, pero por ejemplo, estos que serían una excelente venta allá en México, los de los Transformers, pues solamente se pueden conseguir por acá. Aquí está Bumblebee en dorado, también lo hay en versión metálica, pero este es el Bumblebee dorado, este es Megatron, bueno, estamos viendo a Optimus Prime. Y ellos también sacaron la línea de Doctor Who, donde bueno, ahorita que pueden ver el Dalek y la TARDIS, pero también hay un perro y la cabeza de un Cyberman. Y estos están bien interesantes porque son los Metal Earth de Batman, y tenemos los batimóviles como son, este, bueno, este es el batiavión y el batimóvil de la película de Tim Burton. Este es el batimóvil del Batman 67, y aquí atrás está el de el Caballero de la Noche, y entonces pueden ver cómo quedan estas cosas. Esto es lo nuevo de la línea, bueno, aquí con Halo tenemos nuevas unidades de batalla, y esto sí es la exclusiva y lo más nuevo. Tenemos para ustedes los Metal Earth de Harry Potter, donde está la cabaña de Ron, hay un dragón, está también la Stitch, la Snitch dorada y el tren. Y además, no, sí, y el tren son todos los que están saliendo por primera vez en el lanzamiento. Aquí hay modelos de Mass Effect y Viaja a las Estrellas, ahí está el ave de rapiña Klingon, el USS Enterprise en alguna versión, armas de Mass Effect, aquí hay más cosas de Halo. Bien, por ejemplo, esta es una edición especial que incluye al tripio con el brazo rojo de Episodio 7 y un R2 a colores. Más cosas de Mass Effect. Y, bueno, no todo es fantasía en este, bueno, aquí está obviamente Star Trek, y no todo es fantasía porque, miren, este modelo de un cinematógrafo de 35 milímetros, que tiene inclusive su banda de pintura y está muy buena. Aquí hay más modelos hechos ya armados de Star Wars. Y como estas versiones son muy chiquitas, digamos, muy finas de repente, por ejemplo, esta es una colección de instrumentos musicales, ahí está la batería, el cello, el bajo eléctrico, la guitarra, pero ellos estaban pidiendo, los clientes han pedido modelos un poco más grandes, entonces crearon la línea Iconics, que, por ejemplo, esta es una Kawasaki Ninja, aquí hay un dragón, que son cajas muchísimo más grandes, el Big Ben, que ya es, son unas reproducciones muchísimo más grandes, el Empire State, y hay otros que evolucionan también en la cuestión de fantasía con nuevos modelos de Gundam Wing. Estos Gundam van a estar disponibles más adelante en el año. Y, pues, también han logrado licenciar marcas comerciales como Caterpillar y sus camiones de construcción, ahí está el Bulldozer, es el que podemos ver armado, pero aquí está el minero, el cargador, y, bueno, y aquí la línea que tenemos, que también está basada en artículos reales, Boeing ha presentado sus modelos para que puedan tener los aviones y los helicópteros réplicas. Y también tenemos dinosaurios, ¿por qué no? Y también están, pues, nuevas figuras como, estas son las tradicionales, casi con esta empezaron, pero ahora está la aguja espacial de Seattle, pero empezaron con el Golden Gate, con el Perla Negra, y ahora también hay cierto grupo de animales, y, bueno, verdón, insectos, y estos se veían venir, ¿no? Mira, va a haber un carro de golf, pero estos se veían venir, mira, un Mustang 1965, y así están otros. Podemos mostrarles ahora la vitrina, vámonos por allá afuera, con cuidado, con cuidado, con cuidado. Vámonos a mostrarles la vitrina, para que vean, ya todo armado, cómo queda, ¿no? Ahí está el Taj Mayal, sí, una torre de Taipei, un Homby, los dragones, este es el Ojo de Londres, el dragón de plata está impresionante, hay un carrusel, un molino, más barcos, vean nada más el detalle de las reproducciones, y son muy sencillos, porque no se necesita ningún tipo de soldadura, no se necesita nada, uno nada más puede, inserta los orificios donde deben ser, se le da vuelta, y quedan ensamblados. Es una cuestión de muchísima paciencia, pero se pueden armar, y por ejemplo, aquí está el tren, hay un tren que se une, o sea, armas cada vagón, y se va uniendo cuando los tienes libros, perdón, cuando los tienes juntos, ¿no? Tractor y todo, en verdad, en verdad, uno es fan de estas cosas, y pues yo se los quería presumir, porque es el nuevo lanzamiento que tenemos para, bueno, que tenemos, ¿no? que tienen Metal Air para este año, algunos ya están disponibles, y otros van a estar disponibles muy pronto. Y pues ya que estamos por aquí, vamos a visitar, este, Crayola, no, aquí está Crayola, aquí está McFormers, estamos en uno de los pisos altos, y creo que es aquí donde, donde tenemos que venir. 1354, sí, aquí es, estos son, son estuches, bueno, estos son, son este, por ejemplo, este es un brillo labial, pero es como, 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 como si fuera, este, lámpara de lava, pues hombre, yo, eh, estos son, este, para hacer jabones de baño, para hacer espuma, y todos estos kits son naturales, hay pintura para, para el rostro, hola, hola, ¿y usted es estrella de, de esta producción? sí, claro que sí, claro que sí, gracias, sí, 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 íbamos a venir ayer, ayer, aquí estamos, oh, gracias por venir, yo, yo, ahora, hablás con Roberto, que nos dijo que me llamamos, eh, el cosa, hablamos, hablas en inglés, ¿englés? let's do it in English. ok, no, can I do it in half and half? ok, en medio, en medio, ok, el cosa interesante, es, comenzamos a vender, nuestros, cuatro, mejor vendederos, en México, está, en diciembre, es vender en el sótano, el caso del libro, eh, el próximo en, ah, el Palacio del Viajero, y otras tiendas, sí, sí, la recepción está muy fuerte en, en México, y, yo, voy a just, voy a ir aquí, porque tenemos, el, el, cajas, en el español, por el mercado español, porque somos un, no un gran negocio, un, un pequeño negocio, y pensamos, si comenzamos a vender, we'll do it properly, porque, solo bien, solo en español, y todas las, las cosas que hacemos, cada, hacer un, un producto, con balsamo labial, hacer cés, balsamo labial, jabón de glicerén, cés, pedazo, ¿dice pedazo? Pieces, of soap, balsamo labial, esto es un balsamo labial, como lámpara de lava, exactamente, como de los años 70, y tenemos, también, un baño de burbujas, por los, niños, la cosa que es diferente, con nosotros, nuestros, es, todos los productos, son 100%, presentes, naturales, con, el, cierta, cierta, mismo, los sabores, son todos, naturales, hacemos, hechos en Canadá, es algo muy importante, de Canadá para el mundo, ya bueno, ahora de Canadá para México, tenemos, la, la línea, es Kiss Natural, se llama? la línea se llama Kiss, Kiss Natural, sí, mismo cosa, bueno, pues ya, eso ya están vendiendo en México, lo repetimos, están en sótano ahorita, y en Casa del Libro, y muy próximamente, estarán en Palacio de Hierro, y otras tiendas, entonces, bueno, pues, que bueno, muchas felicidades, gracias por venir, y bueno, pues nosotros seguiremos dando aquí el recorrido, por la, por la Toy Fair, y muchas gracias por la elección en español, también, de nada, bueno, pues este, vamos a hacer un corte ahorita, y ahorita regresamos, para mostrarles, que más hay aquí en vivo, vamos a hacer un corte ahorita, vamos a hacer un corte ahorita,